Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Quería contarles algo antes de empezar esta historia. Hace un rato la busqué por Facebook y no sé, no sé si eliminó el Facebook. Pensé que me había eliminado, pero intenté ingresar con otras cuentas, porque tonto no soy. Y me di cuenta que es lo mismo, o sea, no aparece visible. Y ni modo que haya encontrado mis otras cuentas, no. Yo creo que sencillamente decidió esconderse un tiempo. Estaba yo un poquito emocionado con ella porque yo hablé con ella y siempre me dijo que no había problema, que no me preocupara por eso, que ella era diferente. Subo esta historia y todas las de Moonlight Girl. Moonlight Girl, 86. Con la fe, con la esperanza, con la confianza de que no llegue en algún momento alguien que diga que esta historia es de ellos, porque estos escritos son de ella. Nadie escribe como ella. Ella tiene un talento y no escribe por escribir. De verdad, están bien argumentadas las historias. Y la chica en verdad me cae bien. Una vez le dije que si era posible me diera una entrevista. Y me dijo, pues, lo que pasa es que ando muy ocupada, pero tan pronto pueda... Pues sí, yo quería hacerle algunas preguntas. Bueno, ya desapareció y no sé cuándo podré volver a saber de ella. Y bueno, la entrevista al fin no se dio. Yo espero que de todo corazón esté bien. Y espero que a futuro no me traiga consecuencias negativas el hecho de leer lo que es de ella, que yo ya dialogué con ella y me dijo que no había ningún problema. Por cómo están las cosas. Lo que menos quiero es incomodar y... Ustedes saben, yo soy muy tranquilo, muy relajado, pero hay personas que se toman esto muy en serio. Y claro, yo lo respeto, claro que sí. Pero entonces he tratado de retomar el pasado, gente del pasado, y me han salido con cuentos raros. No debería mencionarlo, pero bueno, Mayra exitosa. Escogí una historia, hace mucho tiempo había leído una que se llamaba El Magnate. Y ella estaba en la tónica en la que yo elegía las historias y no pensé que había problema. Yo pensé que la gente se iba a sentir orgullosa, porque esa es mi percepción. Se iba a sentir feliz de que la leyera. Entonces, bueno, elegí en ese momento la que se llamaba El Magnate. Luego elegí a la misma autora, que se llama Mayra exitosa, y leí las otras. No sé si era Café con Aramacandi, creo que era. Y ahora sí tuvo repercusión, porque me imagino que es la misma. Yo empecé con todas las ganas y las cosas las he hecho con todo el corazón, para todas ustedes, con todo el cariño, con toda la dedicación. Y bueno, ahorita sí hay consecuencias. Y les puedo asegurar, les puedo garantizar, estoy completamente seguro de que ella no fue la que se dio cuenta. Fueron otras entidades, otras muchachas, las que se encargan de envenenar, de todo eso, de eso tan feo que me estoy quitando, de eso tan feo de lo que me voy a liberar como sea. He intentado, pero es una manía tan poderosa. O sea, siguen ahí. Bueno, y la cosa es que yo dejo el tema aparte, pero siguen, 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 siguen. Bueno, muy bien. ¿Cómo les parece que ya esta autora me dio su historia? Me dio la aprobación. Y bueno, hay una chica que hizo una historia que se llama, creo que se llama El beso de mayo y la carta de Terry. Esa chica es española. Un amor de persona. Yo le he dicho, así, es que si dijera cosas que a lo mejor ella no le gustaría que yo dijera. Pero yo dialogo con ella y ella es un ser humano increíble. Lo mismo, súper descomplicada. Me gusta, me gusta mucho esta chica en cuanto a su personalidad. O sea, es un amor, es un encanto. Y ella, con ella no hay problema para nada. Y me hablé con Mulai Girl y ella me dijo, no, dale, no tengo problemas con nadie. Yo, la verdad, soy muy desligada de todo lo que es el canimundo porque, la verdad, cosas de lo que ocurre ahí, las conversaciones y todo, no va conmigo. Esa china es muy inteligente, escribe muy bonito. Y ella tiene esa inteligencia para saber que no le corresponde estar en esos grupos sociales tan tóxicos, tan venenosos. Entonces, ella por su cuenta escribe las historias. Yo tenía que decir esto porque, para que sepan, para que sepan que yo tampoco soy el malo de la historia. Son cosas que sencillamente van pasando y me han sucedido porque he tratado, me dirán, oye, pero es que tú no aprendes, ¿no? Y yo les digo, no, no es eso. Lo que pasa es que al tener mi pasado donde me fue tan bien, las historias que había narrado anteriormente, pues dije, bueno, volvamos a tomar las mismas autoras porque sé que con ellas no hay problema. Pero casualmente sí lo hay. Entonces, bueno, hay que tener más cuidado con eso. Entonces, eso fue lo que pasó con Mayra exitosa. Tomé la de Aroma Candy, creo que era, la café con Aroma Candy. Y, bueno, curiosamente, ahora sí ya las cosas no están bien. Y cuando hice el magnate, todo era mágico, bonito, y no había tanta presión y tanta cosa. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Si me demoré cinco minutitos hablando, pero bueno, Dios me los bendiga. Y ahora sí, vamos a empezar esta hermosa historia. Moonlight Girl, 86. Capítulo 1, Volviendo a ti. Eran finales de noviembre de 1914, poco después de las primeras nevadas, cuando vi a la ciudad de New York, por primera vez, apareció ante mis ojos soñolientos en la fría mañana inmensa e imponente con sus grandes rascacielos y magníficas edificaciones y las luces que poco a poco se empezaban a encender, dejándome fascinada junto a la ventana de mi asiento en el tren. Un nuevo lugar por conocer, lleno de historias y leyendas se estaba guardando por mí y no podía esperar para recorrerlo junto a mi persona amada. Diciéndome esto en mi interior, aparte la mano del frío vidrio a través del cual me había quedado como niña pequeña embelezada por abrir rápidamente mi diario, el cual acostumbraba a llevar en mi bolso de mano para pasmar en sus páginas las emociones que entonces me embargaban, tratando de escribir con mayor fidelidad posible y similitud ese momento proviendo que algún día al volverme mayor al revisar mis vivencias sería como asomarme a una ventana al pasado a mi juventud y me resultaría entretenido. Mi estómago gruñó entonces anhelado el desayuno mientras yo no me dejaba de recriminar el cómo podía sentir hambre en un momento así, tan único, tan cercano a volver a encontrarme con él, a abrazarlo. En esos instantes, como durante todo el trayecto, me volví a imaginar perdiéndome de nuevo en sus hermosos ojos azules, siempre rudos, que en otro tiempo tanto me deslumbraban. Así como en su cautivadora fragrancia varonil que tanto añoraba. Con tan solo evocarlo, al igual que el montón de recuerdos que compartíamos, mi pulso de inmediato se disparaba y tenía que cerrar los ojos para contener mis suspiros, intentando convencerme que lo que estaba viviendo era real, de que por fin se habían terminado los largos meses de separación, la emoción me embargaba por completo, pero trataba de tranquilizarme diciéndome que si el amor no me había matado hasta ahí, no lo haría entonces. Atrás habían quedado nuestras épocas de colegiales en la vieja Europa. Habíamos dejado atrás a los problemáticos y revoltosos adolescentes que solíamos ser para cambiar en busca de nuestro propio destino. Habíamos elegido nuestras carreras, forjado nuestros caminos en la vida siguiendo nuestras metas y sueños, y entonces era tiempo de reunirnos como una vez lo prometiéramos. Él, ahora un actor, y yo, una enfermera. No combinábamos mucho a decir verdad, pero queríamos hacer que funcione. Tan solo pensar en ello me colma de felicidad. Tenía un poco de recelo sobre el futuro, tenía que admitirlo, y algo de vergüenza por todo lo que sabía en ese cambio de mi vida, o mejor dicho, en nuestras vidas conllevaba. Sin embargo, estaba preparada para afrontarlo y mi familia de corazón, al igual que todos mis amigos me apoyaban. Solo debía tener fe en que todo saldría bien, no dudar y seguir adelante. Ya no había problemas que nos interpusieran en el camino, ni restricciones. Teníamos todo el tiempo del mundo para adaptarnos el uno al otro, para vivir nuestra relación en paz, como era debido, dándonos la oportunidad de ser felices. El ferrocarril llegó a la estación en medio de una nube de vapor cubriendo la calzada, en tanto yo, con el corazón en la mano, intentaba divisar desde el vagón entre la multitud apostada en la plataforma. A mi novio, era tan bonito decirlo, pues eso es lo que era. Ya que nos habíamos comprometido en matrimonio, éramos una pareja formal. Nuestra innumerable correspondencia lo corroboraba y nos había ayudado a permanecer unidos a través de la considerable distancia entre las ciudades en las que vivíamos. No tuve éxito en hallarle a simple vista, pero confié en contar con mejor suerte al descender al andén. Anduve durante algunos minutos un tanto desorientada hasta que, en un instante mágico, me pareció reconocerlo de espaldas, por lo que me acerqué nerviosa a tocar su hombro. Sin embargo, todos mis ánimos se desvanecieron de golpe cuando el sujeto se volteó, revelándome que era un extraño. Le había confundido por su larga cabellera castaña y su altura, sintiéndome abochornada. Tuve que pedir enseguida disculpas, mas ni bien terminaba de hacerlo, sentí que alguien como una ráfaga pasaba voz a mi lado y sin darme tiempo de reaccionar me tomó de la muñeca reciamente llevándome en su fuga con él. Me asusté creyendo que era un patán o un ladrón y grité intentando soltarme pero cuando mi voz se volvió desesperada y hubimos sobrepasado el montón de gente llegando a una parte más vacía el bandido se volteó hacia mí retirándose la bufanda que cubría hasta la nariz para evitar que lo reconociesen dejándome sin habla al instante en esos momentos se me hizo difícil distinguir si el fuerte retumbar de mis oídos se debía a la marcha de los trenes o al fuerte sonido de mi corazón aquella fue la manera en que Terres Granchester se presentó de nuevo ante mí después de tanto tiempo sonriéndome con cariño mientras pronunciaba mi nombre con ternura no has cambiado nada Candy escuchar su voz de nuevo me llenó los ojos de lágrimas de repente tantos días alejados quedaban en la nada y se volvían como parte de un lejano sueño el destino nos daba la oportunidad de crear una nueva historia continuará quiero que me regalen dos segunditos otra vez que se me olvidó decir algo muy importante muy importante bueno muchísimas gracias por escuchar Moonlight Girl Moonlight 86 bueno esa chica tiene hartas historias creo que tiene una también como de Buffy y la casa de vampiros creo que fue que miré pero pero ella se llama Moonlight Girl 86 yo me imagino que desde 1986 con todo el respeto creo que debe tener por lo menos 34 años 30 y pico a lo mejor yo hago mal a las cuentas jajajaja lo digo así porque como yo soy del 90 pues tampoco es que sea tan viejita no súper joven muy bonita la chica por facebook unas fotos encantadoras jajajaja quiero exaltar la belleza todas las mujeres son muy bonitas todas ustedes lo son bueno tiene hartas historias a través del océano regalo del tiempo pero dice un amor para siempre inevitable nocturnidad pero si mire dicen hay un sentimiento que se fortalece dentro de de Buffy así no lo quiera reconocer bueno me imagino que es Buffy la casa de vampiros y tiene pues hartas historias y pues yo digo que la más la que no ha terminado y la que es larguísima se llama a través de la vida ahora quiero hablar sobre a través de la vida bueno acá dejo un disclaimer que quiero que sepan por favor para que más o menos entiendan la tónica para por si de pronto hay personas que escuchan Anthony y escuchan Terry también porque hay gente que no tiene problemas con que Candy sea feliz entonces quiero que sepan que se trata de esto hay un un fanfic de ella que se llama a través de la vida que se trata de Anthony pero creo que ellos van a San Pablo y se encuentran con Terry también entonces ella dijo lo siguiente aquí va disclaimer los personajes del anime y manga de Candy Candy no me pertenecen son propiedad de Kyoko Mizuki Yumiko Igarashi y Toy Animation co punto yo solo juego con ellos cuando tengo tiempo para crear con ellos historias con finales felices y sin fines de molestar a nadie porque como ahí dice una canción no cuesta nada soñar ¿verdad? jejeje la siguiente historia fue concebida con un final alterno para el fic a través de la vida aquí está la siguiente historia fue concebida como un final alterno para el fic a través de la vida desde el punto de vista territano no pero dice territiano territiano pero puede ser leída también de manera independiente muy bien bueno me imagino que en a través de la vida pues se queda con Anthony ya creo que es una pista aunque ella no ha terminado a través de la vida pero con esto nos deja claro entonces si existe esto es una alternativa pero igual se puede escuchar como una historia alternativa igual o sea no hay problema no hay problema si no se escucha la primera pero para las territanas que quieran complementar pueden escuchar a través de la vida que se trata de Anthony van hasta el final y luego escuchan también nuevamente estas y saben que el final es Terry ¿listo? quería decir eso esa chica tiene muchísimas historias de verdad mis respetos escribe bastante bastante y con lógica y muy bonito Moonlight Girl 86 6 ¿sabes? ¿sabes?